Ahora nos encontramos acá en el parque de Cincelada. Esta es la iglesia de Cincelada, este es el parque. ¿Cómo es compañero? Cuente, cuente. La finca de Antonio Santos era allá, ese sector donde ustedes pueden ver. Allá tenían un trapiche que era movido por agua, y allá uno de los obreros fue lo que traicionó a Antonio Santos para poderla capturar, los españoles, y la colocaron en el calabozo de acá de Cincelada. Entonces la torturaron una noche ahí, y después la llegaron al socorro. Y fue asesinada en el socorro. Sí, fue asesinada en el socorro. Falta Otoniel. No, no, no. No, no. No.